¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¿Por qué me chocan los nervios si tú me decías que tu amor era infinito? ¡Suscríbete al canal!